Según el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Transparencia Fiscal, Nicaragua figura en la lista de 67 países que no presentan mejoría en este tema, ya que no proporcionan información sustancial. Otro de los resultados a grandes rangos que podemos encontrar es que siempre estamos dentro del Estado de los países que no presentan ninguna mejora de transparencia y básicamente se debe a que si bien es cierto que los ingresos y los gastos se presupuestan, existe un presupuesto general de la República, se aprueba en la Asamblea Legislativa y se publica, a nivel de detalle se desconoce con exactitud el origen de los ingresos y el destino de los gastos. Tampoco se detallan algunos estados financieros de empresas que aportan al presupuesto pero que no están debidamente auditadas y tampoco se contemplan algunas deudas contingentes que podría tener el gobierno de Nicaragua, especialmente algunas que son de empresas privadas, dentro de las cuales podemos mencionar el caso de Albaniza. Luis Gerardo Robleto, del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, afirma que durante años ellos han denunciado la falta de acceso a la información pública en Nicaragua, que son escasas en las organizaciones gubernamentales. Tendremos ya varios años de estar indicando precisamente lo mismo. en las diversas instituciones del Estado o bien no existe, de hecho, ninguna oficina de acceso a la información pública como mandata la ley y si existe o está prácticamente anulada o la información que brindan generalmente es muy general y poco detallada. Por ejemplo, dentro de los casos que habla este informe, se indica que los gastos o el presupuesto que se le otorga a la Presidencia de la República no está detallado. Entonces, pues tenemos ahí un gran hueco de opacidad oscuro que no sabemos cómo se están utilizando esos fondos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.